No sé por qué no respondí No sé por qué el silencio me cubrió Mientras usabas acciones y palabras Solo para herirme Todo lo echamos a perder La indiferencia nos inundó Hoy el pasado es solo una ventisca Dolorosa y firme Eso que te di al final Con mi más sincero amor Se murió en el aire De tu simulación Me viste el bien, me hiciste el mal Me diste paz, luego dolor Tu puñal fue un desaire Con cada verso, cada acción No sé por qué el silencio me cubrió No sé por qué el silencio me cubrió No sé por qué el silencio me cubrió No entiendo aún qué sucedió Como un amor tan grande se hundió Solo esperaba que vos te disculparas Y tu franqueza me abrazara Nada de eso ocurrió En cambio tu hipocresía emergió No, no tuviste el valor de dar la cara Y volviste a herirme El beso que te di al final Con mi más sincero amor Con mi más sincero amor Se murió en el aire De tu simulación Me hiciste el bien, me hiciste el mal Te diste paz, luego dolor Tu puñal fue un desaire Con cada verso, cada acción Cuando las muñeces de hacer esto Ofcha amén Cuando las muñeces de hacer esta Gracias por ver el video